¿Cómo andan? Bienimos Cuéntenme Volvemos a los carnavales ¿Sí? ¿De qué modo? ¿De qué forma? Bueno, las tres comparsas El señor Dario Dib es presidente de la comparsa Araí Jorge Salmón de Maragó Y yo Mirta Goy de Irupé Nos juntamos porque vimos que se levantaron Todos los, más o menos, los protocolos de esta pandemia Y nos juntamos para poder charlar un poco Para poder activar el tema de carnavales Y pedir reunión con el intendente y cultura Para ver cuál era Qué es la información que ellos tienen En base acá más adelante Como para poder hacer eventos Y nosotros la idea es salir a la calle Claro Y bueno, fue aprobado, diríamos El pedido El pedido de salir los carnavales 2022 Y bueno, la municipalidad nos va a apoyar De la misma forma que nos apoyó En los carnavales anteriores Pero con esto de la pandemia Por ahí no tenemos Bien sabidos de cómo vamos a salir las comparsas Pensamos en salir a la calle El intendente nos ofrece y nos apoya La posibilidad de poder hacer En el espacio verde Un callejón, diríamos, una calle Ampliar Ampliar, diríamos, lo que está hecho Que es de la artesanía O algo así Y de poder hacer nuestro pase de comparsa Que no va a ser únicamente utilidad Para carnavales Sino para todo tipo de eventos públicos Esto va a ser algo que el municipio Nos ofreció Que también se lo pedimos nosotros Para que nosotros tengamos también Un espacio donde nos molestemos A los frentistas Que fue siempre el problema Diríamos, de las comparsas Bueno, eso por un lado Así que tenemos pensado Obviamente nos faltan juntarnos Armar, ver bien Cómo se van a salir las comparsas Pero sí lo hablamos De que van a salir Espero que bailarines nos acompañen Porque la situación económica Está bastante fea Como para decir Que tienen que comprar cosas Aparte hay mucho comercio Que en Corrientes Comprábamos Que no están más habilitados Con respecto a venta de plumas Los precios de las plumas Se habrán ido a las nubes Entonces tratar de las comparsas Ayudar a sus bailarines Para poder salir a la calle De la misma forma Quizás con los mismos materiales Que salimos el año anterior Y dijimos que no vamos a hacer El tema de que haya competencia Sino que simplemente Es una presentación De las comparsas Para que no mueran Los carnavales de Quilipi Y poder seguir adelante Y no que se termine acá Y después nos cueste remontar Que lamentablemente Este año también Nos va a costar remontar Diríamos Lo que son los carnavales Pedimos ayuda A la comunidad de Quilipi También Que nos apoye mucho No vamos a estar Quizás molestándolo Con ventas de cosas Para poder solicitar A la comparsa Pero sí vamos a tratar De hacer eventos Antes del pase de comparsa Ya en febrero En enero o febrero Que todavía no está Estipulado Lo que es la fecha Y bueno Y tratar de sacar Lo mejor posible Que es un evento lindo Para la gente de Quilipi Y vamos a tratar De trabajar en conjunto Las tres comparsas Y bueno Bienvenidos a los carnavales Otra vez a Quilipi En cuanto a Marabú ¿Qué dice la gente Sobre este tema? Y si es que estarían dispuestos A los que nos ayudan a salir a la calle Sí, con respecto Eso fue La gente nos pedía Volver a bailar Eso Los carnavales Primero, ante todo Hoy anunciamos esto Porque hoy es el día de un parcero Así que saludarla A todos los bailarines De cada comparsa Por este día tan especial Y bueno La gente de Marabú Está ansiosa Va a ser un año difícil Va a ser muy difícil Porque arrancar Como dijo Mirta La situación económica Los chicos se enteró Que se empezó a mover un poco el tema Y todo lo demás Y bueno Ya estar esperando A ver Estar un poquito Ansioso Digamos por el hecho De bailar en la calle Como decía Mirta Todavía no sabemos Cuál va a ser el modo carnaval Digamos No sé si va a ser modo cari O modo show Queremos que sea modo cari Pero Llegado el momento A definirlo Que para diciembre Más o menos Vamos a tener un panorama El intendente El intendente decía el otro día Que esto depende un poco De la decisión de cultura De la provincia Eso estuvieron charlando Sí, sí, sí Me dio el visto bueno Porque el dinero Bueno Aparentemente Se estaría Programando algo así Pero lo más importante De esto es Lo que se va a realizar Digamos Como proyecto Que una obra Que va a quedar Para Quirilipi Digamos también O va a ser Únicamente Para cualquier tipo De evento A institución A actividad Que quieran realizar Ese callejón Como dice Vienta Que va a ser todo De asfalto Que nosotros Lo vamos a utilizar Como por nosotros Por el momento De los canales Y después Bueno Lo que sea Digamos Un uso Eso va a embellecer Mucho al pueblo Más que todo Sabemos Que la gente En los fin de semana Todo el verano Peor Se llena ese lugar Y ahí va a estar Sobre todo Bien iluminado Que sería lo ideal La comparsa También vamos a hacer Tratar de ayudar Para embellecer Un poco eso Así que Bueno Queda toda la gente Invitada Para Como decía Mirta Vamos a hacer Eventos Para que nos acompañen Vamos a hacer Eventos Presentación De reina De batería Los chicos De la batería Están muy ansiosos De la prepomparsa Y bueno Va a haber cosas Que no vamos a presentar Sobre todo Que no va a haber competencia Pero todos Están ansiosos Y van a poner Todo lo mejor De cada uno Porque la esencia De los carnavales Quintilipi Es la diversión Como todos sabemos Mucho por ahí Vamos a otros carnavales Y vemos que en Quintilipi Se divierte mucho la gente El baile Los chicos quieren bailar Sobre todo Así que bueno Aparte también Otra de las cosas Que las tres comparsas Estamos más o menos Con el mismo pensamiento O sea No estamos No, no Peleando No, si bien Así que bueno Como te dije Invitar a toda la gente Que nos acompañen Bien Principalmente Sí que nos acompañen Porque estamos organizando O ya empezamos a organizar Algún evento Que seguramente Vamos a hacer Entre las tres comparsas Porque Sabido es que Creo yo Al menos Estamos sin fondo Prácticamente Para poder Solentar algún Gasto Digamos que Va a haber gasto Porque claro Y le van a necesitar O algo de ayuda Lo que sea Sin el compromiso De la competencia Que eso es bueno Porque Pero no porque No haya competencia No va a lucir la comparsa Y es una buena comparsa Pero sí Nos vamos a pedir al pueblo Que nos acompañe En los eventos Lo que hagamos Seguramente Vamos a hacer Muchísima curiosidad Para que Para que Todos puedan Concurrir Y bueno Saben que Eso lo van a pagar En la entrada O lo que sea Va a ser ubicado Para un buen espectáculo Que se va a realizar No sé Enero Muchas gracias Voy a aclarar Cada comparsa Ahora va A llamar De paso Uso Esto De información A bailarines O simpatizantes Bailarines Que estuvieron bailando Otros Que se quieran Integrar Para reunirse Cada comparsa Se va a reunir Con sus bailarines Para ver Quienes van a Querer bailar Quienes van a Querer participar Y de ahí En base a la cantidad De bailarines Que tengamos Veremos Que posibilidades Tenemos de salir A la calle O simplemente Se pueden llegar A hacer show Porque No se justifica Con los gastos O sea Bien sabemos Quizás la comunidad No está enterada Pero Para hacer Los carnavales En la calle Necesitas Policía Seguridad Inspectores Música O sea Muchas cosas Que llevan Una logística Que la intendencia Nos va a aportar En mucho Pero Los gastos Son gastos Pesados De los cuales Se debería Cobrar entradas Bastante elevadas Hoy más que Con la inflación Que tenemos La plata no vale Para poder Cubrir esos gastos Y por ahí Teniendo pocos Integrantes No se justifica Salir a la calle Entonces Todo esto Se va a ir viendo Con el tiempo Para ver Que cantidad De la harina Tenemos Obviamente Hoy vamos a llamar Y van a ser rojos Llegado a noviembre Diciembre Se te viene todo Se suman muchos Las comparsas Pueden ayudar En algo Cada comparsa Se encuentra En una situación De la que pueda Aportar a bailarines Que quizás No puedan pagar Su traje Como así También tienen Bailarines Como salita Salud o trigo Que quizás Tengan materiales O quizás Dejar un traje Armado En los años anteriores Y puedan llegar A salir a la calle De esa manera Entonces Pedimos el apoyo De nuestros bailarines Que sepan Entendernos A cada una La comparsa Porque tampoco Estamos en situaciones Para salir a pedir Colaboración A la calle Como ser Hoy justamente Con el tema De la pandemia Muchas personas Quedaron sin laburo Y se pusieron A cocinar A hacer comidas Para poder Sumentar sus gastos Entonces tampoco Queremos entorpecer Esa situación Y nos tiraríamos A hacer más bien Eventos Que por ahí Se está prendiendo Muchos de cuentos Que quiere salir Que quiere tener algo Y bueno Y ver esas posibilidades Para poder ayudar A nuestro bailarín Pero bueno Llegado A fechas más cercanas Se va a informar bien De qué modalidades Vamos a salir A hacerlo A fiestas Bueno Muchas gracias Gracias a vos Gracias Gracias